Bienvenidos nuevamente a la sección de videoanálisis técnico. Este viernes vamos a fijarnos en el gráfico de Naturgy. Lo que tenemos aquí en el gráfico de muy largo plazo es una estructura evidentemente alcista en términos de largo plazo, lo que no quita para que en su momento tengamos fuertes correcciones contra tendencia, que es a lo que llamamos fase de reacción, que es algo totalmente normal dentro de una tendencia alcista de fondo. Dicho esto, en el más corto plazo, el título se muestra muy interesante por cuanto le tenemos justo o muy cerquita ya de la zona de soporte que en teoría le confiere la base del canal. Este título se está moviendo dentro de un canal alcista bastante claro desde mediados de 2016 y parece que en cualquier momento podría tocar la base del mismo, que pasa actualmente por la zona de los 22,20€ aproximadamente. Y por definición, como sabemos, en la base de un canal, si acaso se compra, pero no se vende. Además de que existe un soporte bastante claro en los mínimos del pasado mes de julio, que es justo la zona de los 22,20€ y ahí es donde colocaríamos el stop. De manera que, a priori, estamos ante un momento bastante interesante para intentarlo de nuevo al alza, al menos para trading, con un stop loss por debajo de la zona que hemos comentado de los 21,20€, que son los mínimos del pasado mes de julio. ¿Con qué objetivo? En principio la resistencia que presenta en el entorno de los 24,50€ y si fuera capaz de superarlo en las próximas sesiones de semanas, volver hacia la zona de máximos históricos e incluso la parte alta del canal alcista. Pero es muy importante respetar en todo momento los mínimos, la zona de soporte mencionada. Eso es todo. Muchas gracias.